El Banco Central de Nicaragua publicó el informe del Sistema Bancario y Financieras correspondiente a mayo del 2023. Dicho informe indica que los principales indicadores del Sistema Bancario y Financieras continuaron reflejando resultados positivos. En este sentido, los depósitos del público y la cartera de crédito mantuvieron la dinámica de meses previos, con tasas de crecimientos de dos dígitos. Asimismo, la calidad del crédito registró mejoras mientras la liquidez y solvencia se ubicaron en niveles adecuados. El informe indica que en el acumulado a mayo, el análisis de las fuentes y usos de recursos del Sistema Bancario y Financieras refleja que las principales fuentes de recursos han sido el incremento de las obligaciones con el público, cuando totalizó 15.745.8 millones de córdobas y del patrimonio 2.845 millones de córdobas, los cuales han sido destinados al aumento de la cartera de créditos, de las inversiones y a la reducción de obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos. En este contexto, los activos del Sistema Bancario y Financieras totalizaron 299.365.7 millones de córdobas, equivalente a un crecimiento interanual del 11.6%, mientras los pasivos alcanzaron un saldo de 247.170.9 millones de córdobas, para un incremento interanual del 11.6%, y el patrimonio se ubicó en 52.194.9 millones de córdobas, equivalente a un aumento del 11.5%. Respecto a los depósitos del público, estos registraron un crecimiento del 16.9% en términos interanuales, mientras la cartera de crédito se incrementó en 19.2%. También se observó resultados positivos en la calidad del crédito, representando la cartera vigente el 93.1% de la cartera bruta total, mientras el ratio de cartera en mora a cartera bruta fue de 1.3%. Finalmente, la cobertura de liquidez, medida por el ratio de efectivo y equivalentes de efectivo sobre depósitos del público, registró un valor de 34.2%. Los niveles de provisiones se ubicaron por encima de las necesarias para cubrir la totalidad de la cartera vencida y la adecuación de capital finalizó en 18.9%. Para Noticias 12, Luisa Centeno.